Con el propósito de motivar a los ciudadanos a la validación de partidos, el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, realizó el cierre de su gira Venezolano sin Pasaportes, donde recorrió 22 estados de Venezuela realizando asambleas ciudadanas. Nosotros hemos hecho una gira en la que hemos recorrido en 15 días, 360 horas, 93 horas de recorrido en carretera, 22 estados, 22 ciudades, 4 poblaciones menores, 6.169,4 kilómetros, diciéndole a todos los activistas de voluntad popular que validar por nuestro partido es un acto de resistencia civil y que vamos a sortear todos los obstáculos que tendremos el sábado y el domingo hasta lograr mantener a nuestra organización política con la fortaleza que siempre ha tenido. Esto es un proceso, y lo hemos dicho, totalmente opaco, que tiene una intencionalidad, nosotros lo sabemos, lo hemos denunciado, la intencionalidad del régimen evidentemente que es ilegalizar a los partidos para colocarle la mayor cantidad de obstáculos para que no lo logren. Sin embargo, nosotros elegimos una vía, que es la vía de la lucha, que es la vía de la presión. Todo el país está volcado a defender a un partido que se llama Voluntad Popular. Florido recomendó a los ciudadanos responder solo las preguntas referidas al número de cédula de identidad y el nombre, a fin de optimizar el tiempo de validación. Explicó que otros datos como dirección y teléfono se encuentran en la base de datos del Consejo Nacional Electoral.